Estas escuchando a DJ El popper es como comúnmente se conocen a unos nitritos aromáticos muy volátiles que la gente los inhala para producir unos efectos euforizantes en el cuerpo además de otros a nivel de otro sombra El popper es como comúnmente se conocen a unos nitritos aromáticos muy volátiles El popper es como comúnmente se conocen a unos nitritos aromáticos muy volátiles que la gente los inhala para producir unos efectos euforizantes en el cuerpo además de otros a nivel de otro sombra El popper es como comúnmente se conocen a unos nitritos aromáticos muy volátiles el popper es como comúnmente se conocen a unos nitritos aromáticos muy volátiles me cruzo la meta y yo le apague las nalgas Tres y pasos mamá no sabe nada El popper es como comúnmente se conocen a unos nitritos aromáticos muy volátiles dale mamá con tu tacacha 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 Portugues, hijas, portugues Dale mamá con tu tacacha Dale mamá con tu tacacha Dale mamá con tu tacacha Cuando hablamos de la milada Me cruzó la boca y yo le pagué la nalga Necesita, su mamá no sabe nada Necesita, tu bastón se te ha visto Que canto pa' la niña Que te pongo a perrear Me gusta la baby de Rosita Con cara de diablita Me la voy a llevar Me gusta la baby de Rosita Con cara de diablita Me la voy a llevar A la casa pa' culiar A la casa pa' culiar Con cara de diablita Me la voy a llevar Me la voy a llevar Estás escuchando a DJ Rafael Herrera Estás escuchando a DJ ¡Diablo, mami! ¡Qué culazo! ¡Diablo, mami! 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 Música Estás escuchando a DJ Rafael Herrera Música Música